La lluvia cayendo, tu cuerpo sudando Haciéndolo juntos bebé, en la cama la estamos gozando Sigue lloviendo en tu cuerpo bebé, mientras te como toda Empezamos a la sala de celos y terminamos en alcohada Complaciéndonos juntos bebé, yo sé que conmigo tú te mojas Más te muevas estas ganas bebé, llámame que te llego a la hora De desayuno te como a ti y de potre también Esta puerta pa' mí, yo te trato también Mami tú quieres de mí, no lo dudes y ven Estamos los dos aquí, pasándola muy bien Yo sé chari que soy yo, lo único que tú quieres Si se pone bellaca, quiere que yo me la encuere Ella dulce, caramelo, dime dónde tú prefieres Que yo te haga mía, de seguro y ya yo tengo los papeles Yo te como toda, te cumplo tu fantasía Mami tú te mojas, encima de mí te venía Dice que le gusta, ya lo he ido, madre mía Sabe bebé que siempre tú vas a hacer la lluvia Mami tú estás cayendo, tu cuerpo sudando Haciéndolo juntos bebé, en la cama la estamos gozando Sigue lloviendo en tu cuerpo bebé, mientras te como toda Empezamos a la sala de hacerlo y terminamos en arcoja Complaciéndonos juntos bebé, yo sé que conmigo tú te mojas Más te muevas estas ganas bebé, llámame que te llego a la hora Sigue lloviendo y no para, le gusta la ropa cara Después del bellaqueo hizo que yo me hechizara Le gusta Gucci y no sale, ninguna a ti te compara A todos los pichea, porque ella es en la para Tienes la receta, quiero la combi completa Quiero llevarte a casa, después hacemos maleta Andamos en la camioneta, la agueta en la caleta La noche larga, la paseamos en la discoteca Compartirlo en tu story, pa' que todos te vean Que sepan que andas conmigo, baby, te desean Yo tengo un par de cuarenta, pa' eso gonorrea Que quieran de lo mío, porque yo le doy pelea Me encanta besarte, bebé Quiero solo contigo y hacerlo, tal vez Te suba la estrella y baby, yo sé que te gusta De eso ya y yo pequé Sigue lloviendo en tu cuerpo, bebé Mientras te como toda Empezamos a la sala de hacerlo Y terminamos en arcoja Complaciéndonos juntos, bebé Yo sé que conmigo tú te mojas Más te muevo estas ganas, bebé Llámame que te llego a la hora Yeah Yeah, y que No, 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 no Gracias.